Hola amigos que tal yo soy Alonso y el día de hoy les voy a mostrar como vencer de una manera bastante sencilla al robot en Cuphead Lo que tienen que hacer es usar esa secuencia, yo se los recomiendo mucho, primero que nada váyanse a la parte más alta al rayo láser que les dispara Al primero es de un cierto color y se darán cuenta cuando va a lanzar el rayo que les hace daño De ahí tienen que mover a la parte más baja tratando de hacer parry con las tuercas que salen en la parte del centro que cambia a color rosa Eso les va a dar sencillamente la oportunidad de lanzarlo en super de una manera recurrente Una vez que está destruida la parte de arriba que es la antena y la parte más baja donde salen las pequeñas naves Es más sencillo pero tengan cuidado con las bombas que aparecen porque ellas disparan un halo de electricidad cuando las destruyen Entonces eliminenlas pero no se mantengan tan cerca Estamos a punto de entrar a la segunda fase, se desprende su cabeza Una vez que se desprende su cabeza lo más ideal para poder acabar con ella es convertirse en el pequeño bombardero Y de esta manera controlar el momento en el que caen las bombas de una manera más sencilla Manténgase cerca y esperen a que salga por la parte de atrás No se mantengan tan pegados a la pantalla en la parte trasera porque no saben exactamente si va a salir arriba en medio o abajo Ahora bien, una vez que logran terminar con esta parte llegamos a la fase número 3 En la fase número 3 va a lanzar desde su diamante unas pequeñas asesorias de electricidad que les harán bastante daño Y tienen que preocuparse más por dos plataformas, una que va de abajo para arriba y una de arriba para abajo Siempre van a mantener la secuencia, no va a cambiar de arriba para abajo y de abajo para arriba Y se va a repetir ese patrón de manera continua Una de las esferas de electricidad va a ser de color distinta y pueden hacer parry Si tienen mucha atención con esto, cada vez que hacen parry pueden lanzar un poder especial Que les ayuda a hacer daño extra Logren juntar los 5 como en este caso Y se van a convertir en la super bomba que le hace más daño de lo que hace un poder normal Ahora bien, solamente tengan cuidado y estén al pendiente de este patrón de repetición Y fácilmente van a poder obtener una A más con este jefe El cual no es muy complicado Solo tienen que tener mucha práctica y paciencia ¿Se dan cuenta? Todo se repite, se repite una y otra vez Esa es una de las desventajas de los juegos retro Pero también, dense cuenta que es bastante difícil aprenderse estos patrones Lo que les estoy compartiendo les va a ayudar bastante Para que obtengan una A más en este juego Que la verdad es bastante divertido Si pueden, visiten mi canal de YouTube Dejo el enlace en mi perfil Viene Gato Gamer a visitarme Y bueno, les deseo mucha suerte acabando con el robot Que es uno de los jefes más difíciles